¿Cuál es ahora el canto de tu Señor? Víbrame, Señor, de la muerte eterna. Víbrame, Señor, de la muerte eterna. En aquel día de hoy, aquel día en que todos alberen cerezas y todos serán juzgados. Aquí se refiere a esa límica ideal del juicio. Y a pesar de que habla de ese momento tan caótico que se veía del juicio, lo presenta de una manera sumamente tranquila. Nada que ver con lo que presentaremos más adelante. Escuchamos entonces la mesa de muertos de Gabriel Fauré, en Víbrame, Domini, de muerte eterna. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!